¿Cómo andan gente? Bienvenidos a este nuevo podcast. Antes de empezar, les quería avisar que en la descripción de este video hay dos links de Mercado Pago, en donde pueden pedirme un video a petición por un precio muy accesible. Un link es para el que quiera una crítica de un disco en especial, y el otro es para un video sobre una banda o temática en particular de la que quieran que dé una opinión. De esta manera me ayudás a que el canal siga creciendo y me estarías apoyando si sos alguien al que le interesa mi contenido. Mi canal secundario también está en la descripción. Gracias. Hace poco subí un video de Walter Giardino, donde digo que es el mejor guitarrista argentino. Si bien lo sigo sosteniendo en cuanto a la técnica y a varios otros detalles que están dichos en ese podcast, si hay que tomar en cuenta la importancia para el ordoca argentino y especialmente la originalidad y la influencia que dejó en los demás, ahí sin dudas el mejor tiene que ser papo. Norberto Napolitano es, en ese sentido, el guitarrista más importante de este país, en el sentido de que cambió absolutamente todo cuando apareció. Hizo lo mismo que Hendrix unos años antes en Estados Unidos. Cambió la forma de encarar la guitarra, le dio un lavado de cara a los músicos hippies de la época, y trajo todo el sonido de Inglaterra y Estados Unidos acá a la Argentina en pleno 1970. Papo fue un Jimi Hendrix argentino, o Clapton, o el ejemplo que más te guste, en pleno año 70. Una locura si te lo pones a pensar. Si bien ya desde el debut de Pappos Blues en el 71 deja clarísimo esto que estoy diciendo, para la gran mayoría de fanáticos, el volumen 3 es su mejor disco, y el más representativo. Disco del que hoy voy a hablar. Para mí, si hay que elegir cuál es el mejor trabajo de Pappos Blues, el debate siempre va a estar en los primeros cuatro volúmenes. Yo creo que elegir a cualquiera es válido, porque está en el mismo nivel de calidad. Pero entiendo perfectamente que una gran mayoría se decante siempre por el volumen 3. Y es que es el disco más redondo de todo lo que hizo el guitarrista en su proyecto solista. Volumen 3 dura lo que tiene que durar. No tiene ni un tema de relleno, ni un minuto de relleno, o algún detalle que esté de más. Todo lo que escuchás no tiene desperdicio. El disco sale en 1973, y viene a ser un poco como la consagración de Pappos como un violero prodigio. Pero vamos paso a paso. La formación tiene a Norberto Napolitano en voz principal y guitarra, Machi Rufino en bajo y voz en el sur de la ciudad, y Pomo Lorenzo en batería. Ya voy a hablar a detalle de lo tremenda que fue esta formación. La producción estuvo a cargo de Billy Bond, músico importantísimo del ordoca argentino de los 70, compartida con Jorge Álvarez, que ya venía con bastante experiencia, encargándose de clásicos locales como el debut de Manal, La Biblia de Box Day o el primero de Billy Bond y La Pesada. A diferencia del sonido crudísimo de los dos primeros, Volumen 3 tiene una producción perfecta, dentro de lo que se buscaba para la banda. Todos los instrumentos se escuchan de contra orgánicos, de contra de sala de ensayo, sin ningún tipo de efecto, ni arreglos, ni retoques en estudio. Cada instrumento suena como si te pusieras a tocar uno en tu casa ahora mismo. La guitarra de Pappo en particular, tiene un audio que me parece el mejor a la hora de captar una guitarra. Es el sonido 100% puro del instrumento, solamente está enchufada al amplificador y con el volumen al máximo. Nada más, no necesita de otros detalles, con eso es suficiente para que te reviente el cerebro. Pero acá me quiero detener un poco, porque este álbum no es que es solo papo y se acabó. El punto fuerte de Volumen 3 es que los dos nuevos integrantes, porque por cada disco había una nueva formación, son, para mí, la mejor base rítmica de la historia del rock argentino. Lo que tocan Pomo y Machi es una locura. Es una base rítmica que puede ir desde lo más preciso y sólido para acompañar a la viola de Norberto, hasta ser una base hiper veloz y virtuosa con cada uno de los dos destacando en lo que toca. Pomo, sobre todo, me parece que tiene una habilidad para la batería inhumana, muy parecido a lo que hacía Mitch Mitchell en Jimi Hendrix Experience. En ese sentido, creo que esta fue la mejor formación de todas las que pudo tener el carpo, porque si bien la composición siempre iba a cargo de él en casi todos los temas, estos no hubieran quedado tan bien definidos si no fuera por la habilidad de los otros dos músicos. Esto que Dios se termina de demostrar cuando al poco tiempo de salir publicado volumen 3, Pomo y Machi se van y forman Invisible con Luis Alberto Spinetta, mostrando ese talento que los dos tenían para tocar cualquier tipo de rock que les propusieran. Ahora, del laburo de Papo en este disco, no se puede decir otra cosa aparte de que fue un adelantado. Lo que toca es impresionante como ya lo venía haciendo en los dos volúmenes anteriores, pero la diferencia es que acá no hay momentos de relleno. Con relleno me refiero a ciertos momentos de zapada e improvisación interminables, que un poco le sacaban la potencia a ciertas canciones por quedar más alargadas de lo que deberían. Si bien volumen 3 tiene una canción específica, con un solo zapado e improvisado que dura como 5 minutos, no solo es que está sobre el final, sino que queda a la perfección. No parece virtuosismo tocado porque sí. A lo que voy es que acá el músico demuestra su habilidad natural, pero sin pasarse de canchero. Toca en función de lo que necesitan las canciones. Dejando caprichos míos de lado, realmente es impresionante escuchar el nivel de velocidad, improvisación en los solos y poderío de los riff en un guitardista argentino en 1973. Es una cosa de otro planeta pensar que en esa época podíamos presumir de tener a un tipo que podía pararse de frente contra un Jimmy Page o con el mismo Hendrix. Realmente es una cosa alucinante, que no tiene nombre. Metiéndome ahora sí en lo que es la música, es más interesante de lo que cualquier rockero argentino básico promedio podría darse cuenta. Volumen 3 tiene 9 canciones con todos los elementos que caracterizan el estilo de tocar de papo. Hay blues, hay hard rock, proto heavy metal como lo es sucio y desprolijo, e incluso hard rock sureño. Recordemos que estamos hablando de 1973, cuando el Sabbath clásico, Led Zeppelin y el Deep Purple clásico estaban en su auge. Cuando todos esos tipos estaban en la cima máxima, innovando en los mercados de rock más grandes del mundo, Papo también hacía lo suyo desde un país latinoamericano, que con toda la furia escuchaba a los Beatles. El disco arranca con Stratocaster Boogie, un solo de guitarda que tranquilamente podría ser su erupción personal. Me parece la mejor manera de empezar, ya que te tira toda la carne al asador de entrada y te marca cuál va a ser el eje central del disco, la guitarda. Le siguen dos joyas como Pájaro Metálico y Susy Desprolijo, el tema más conocido de la obra. Estos momentos son el papo más differo y que coquetea con el erdog más pesado, porque tranquilamente los riffs que se escuchan acá podríamos considerarlos igual de adelantados a su época como los de Black Sabbath apenas pocos años atrás. Específicamente se nota en Susy Desprolijo, como dije antes. Dígame si el riff principal no es algo que 10 años después se escucharía en todo el heavy metal cuando ya se estableció como género. El álbum sigue con El Sur de la Ciudad, que baja un cambio a la intensidad de lo que veníamos escuchando. Es una canción tranquila cantada por Machi, muy en la onda a hardock sureño, a lo line y a Skynery para mí, donde Norberto demuestra que no solo es un velocista, sino que puede tocar unas melodías mucho más tranquilas pero igual de efectivas. El dúo de Sándwiches de Miga y El Brujo y el Tiempo vuelven al hardock, con este último siendo el tema más pesado del trabajo. Si bien los solos no destacan tanto como otras canciones, el poderío de los riffs hacen que cada uno sea memorable. Y llegando a la parte final, se viene lo más interesante. Primero tenemos a Trabajando en el Ferdocardil, un buggy que dura un minuto como mucho que si bien, para algunos estará de más, para mí es genial. Es un momento simpático que muestra otra faceta de Papo como guitardista, tocando una melodía y un punteo muy entrador, muy alegre, sin caer en la velocidad del hardock o del blues o del metal. Es un momento ordaro que, creo, nunca se volvió a repetir. Le sigue la obra maestra de Caras en el Parque, el tema más complejo del álbum, obviamente dentro de su género, no es que sea progresivo o algo así. Digo obra maestra porque el herdif inicial es perfecto, la base herdítmica es perfecta, el herdasgueo de las estrofas también, y él solo te deja sin palabras. Uno de los momentos más finos del carpo como guitardista. Y para cerrar con broche de oro, llega el segundo tema más conocido del LP, siempre es lo mismo nena, con la duración más extensa llegando a los 6 minutos. Los que lo conocen ya saben por qué es tan querido, y para los que no lo saben, es un blues bien podrido y amargo, con un rdif que te destroza, y con un solo de contralargo, que es el mejor de la carrera de Papo para varios seguidores. Yo creo que eso es para hacer un debate interminable, pero que puede ser candidato, no tengo dudas. Así llega a su fin Papo's Blues Vol. 3. Dejando de lado que para cualquiera que escuche herdog de los 2000 en adelante le va a parecer un disco viejo y antiguo por cómo suena, es innegable que es uno de los álbumes más importantes del rock argentino. Trae todo el sonido pesado que se escuchaba en Inglaterra y Estados Unidos, pero a diferencia de lo que pasaba con Espineta en Pescado Ordavioso, por dar un ejemplo, Papo lo hace más bajado a tierra, sin nada de sobreproducción y arreglos psicodélicos. Es un disco 100% guitardero, con tres músicos dando cátedra en lo suyo. Yo creo que no hay dudas de que Papo tiene que ser considerado un genio, no desde el halago, sino desde el lugar de que fue un guitardista prodigio desde el inicio, con una facilidad para la ejecución y para la creatividad por encima de otros colegas. La facilidad con la que se amoldaba el instrumento y tocaba cosas de otro planeta es la misma que pasaba con Hendrix, Tony Iommi o Richie Blackmore, cada uno a su manera, claro está. Este es un tema que voy a desarrollar en un video hablando de Papo en general, pero para el que tenga dudas de si fue un genio o un sobrevalorado, porque lo único que conoce juntos a la par, que vaya a escuchar volumen 3. Para entender el nivel máximo de Norberto, hay que remontarse sí o sí a Papo's Blues, porque desde los 90's para adelante se estancó y no destacó mucho que digamos. Y desgraciadamente esa es la etapa más conocida, como Blues Local, Papo y Amigos o Buscando un Amor. Y las joyas están mucho más atrás, con esta siendo una de las principales. Es una obra maestra, 10 de 10. Dejen en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que digo, dale me gusta si apoyás el video, y suscríbanse para todo el que le interese el contenido de mi canal. Nos vemos gente, hasta la próxima.